¿Está de acuerdo? ¿Se lo debe intimar a la parte? A que desista, retire, esa imagen que uno no está conforme o no quiere, hasta inclusive si uno lo contrató y hoy dice no quiero. A ver, uno tiene el derecho. Claro. Más allá habrá otro tipo de consecuencias que tienen que ver con lo económico, pero uno, lo que es respecto a la imagen, puede autorizar o no.